Quiero ser actriz. Oh, qué linda. Mejor actúa como la hermana buena y me traes uno de esos baby buckers. Mejor quiero ser directo. Así que hay que hacer la cena donde tú vas por las tuyas. Y más de lemon pepper. Y honey teriyaki. Que tu gente hable con mi gente.